Buenas tardes, buenas tardes pues empezamos el día de hoy con tu programa el más esperado, en sintonía con los expertos pues el día de hoy estoy con un invitado especial pues bienvenido a todas las personas que ya se están conectando y que tienes que hacer ustedes porque el día de hoy tenemos sorteo, pues si, un sorteo espectacular, pues que tienes que hacer tienes que seguir los pasos solamente super fácil, primero compartir el programa del día de hoy también tienes que seguirnos en la cuenta de Instagram, arroba Canal TV Digital y dejarnos su comentario en el video ahorita, pues fácil, solamente ingresa a Productor en Facebook Productor en TV Digital, así como lo estoy haciendo yo aquí, mi querido ingeniero ya mismo vamos a estar haciendo también que lo esté compartiendo, solamente poner compartir y ya está, y automáticamente estás participando para lo que es este super sorteo pues ni más que decirte un invitado del día de hoy super especial, vamos a estar hablando un tema en especial que yo sé que a todo el mundo tiene que preocuparle, a todo el mundo le gusta ahí está con nuestro sorteo, esos son los pasos a seguir, que vamos a estar sorteando unas lindas sandalias, si, unas lindas sandalias que nos regaló una de nuestros oficiantes para ustedes, solamente por el día de hoy, el día de hoy tienes que solamente compartir el programa seguirnos en Instagram, arroba Canal TV Digital y dejarnos su comentario en el programa Bueno, pasamos acá mi querido productor para darle la bienvenida a mi querido ingeniero Javier Salgado, ¿cómo está ingeniero? Bienvenido al programa Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Canal TV Digital, es un gusto, un placer compartir con ustedes y hacer conciencia ambiental, que es lo fundamental, lo que nosotros hacemos es educar a la comunidad en temas ambientales El día de hoy, mi querido ingeniero, vamos a estar tratando un poco sobre la protección de bosques secos de Guayaquil, en Guayaquil Sí, por supuesto, los bosques secos son muy importantes, pertenecen al grupo de los tres ecosistemas importantes de la ciudad de Guayaquil, entre ellos está el estero salado, como un ecosistema importante, el segundo también importante es la cuenca hídrica, el río Guaya, que es una cuenca baja, y el tercer grupo que pertenece a estos ecosistemas importantes en Guayaquil es el bosque seco, que bosques secos también hay en la zona costera, no solamente en la provincia del Guayaquil, sino que también en varias provincias dentro de la zona costera de nuestro país, Ecuador, y sin duda alguna lo importante aquí es que en este mes de diciembre estamos activando la alerta, sí, la alerta de un impacto que se viene, el impacto que se viene es la protección de los bosques secos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo? Nosotros estamos haciendo una campaña preventiva hacia la comunidad que vive cercana a los bosques secos y también a la comunidad que vive en exteriores de los bosques secos, porque estos globos del deseo, normalmente que las personas lo lanzan en fin de año, que bueno, es una tradición que no sé por qué lo hacen, porque viene una tradición de chandoya, son los globos de chandoya. Los globitos esos que le tiran... Sí, exactamente. Estos globos que parece, sí, parece algo inofensivo, parece algo inofensivo coloquial, pero el año pasado, el año pasado en el bosque seco del sector, del sector de Paraíso, Cerro Paraíso se llama este bosque, muy cerca de aquí, por cierto, se incendiaron nueve hectáreas, nueve hectáreas. ¿En serio? Según los informes que nosotros hemos tenido nuestros técnicos especialistas en incendios forestales, nos supieron decir que esto fue provocado por el tema de los globos del deseo, los famosos globos de chandoya. Ese, mi querido ingeniero, pero tal vez las personas que en un momento o en fin de año lanzaron ese tipo de globos, tal vez no tenían ese conocimiento, en algún momento que eso podría afectar un poco a este tipo de bosques, ¿no? Sí, es un material que causa un impacto ambiental, sin duda alguna, porque además de ser un material plástico, ese material con el fuego se erosiona y va hacia el cielo, ¿no? En realidad no se va al cielo, señores, va a los bosques, a las zonas más altas de Guayaquil y es ahí donde provocamos los incendios forestales, donde mueren guantas, mueren ardillas, mueren especies dentro de estos bosques. Los ecosistemas son equilibrados y nosotros respondemos hacia la naturaleza de una manera antrópica provocada por el ser humano, como son estos incendios provocados por el ser humano a través de estos globos del deseo, yo pienso que deberíamos fomentar otro tipo de iniciativa para recibir el año. Yo creo que eso es fundamental, cambiar ese chic, ¿no? Claro, mi querido ingeniero, pero al momento de que pasó esto, el año pasado no tomaron algunas medidas, tampoco lo que es el... Bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto con otras instituciones públicas y privadas, ya hicimos una minga, por cierto, aquí en el bosque Cerro Paraíso, sin duda alguna recolectamos más de 50 sacos de basura, pues mírate, ¿qué es lo que pasa en este bosque de Cerro Paraíso? Y puedo mencionarlo porque estuve ahí en la minga, las personas van a hacer este picnic, van también los enamorados, también descubrimos algunas cosas también por ahí, pero la basura no se la lleva, sino que las dejan ahí, ¿no? Y esto pasa por años, imagínese que yo encontré una botella de una marca de cerveza que hace años ya no está en el país, no puedo mencionar la marca porque estamos en un canal publicitario, pero esta cerveza ya no está en el país y esa botella la encontré arriba, caminando por un sendero ecológico que está haciendo una institución pública, pero nosotros recogimos esa botella de vidrio porque esa botella de vidrio en unas zonas de un bosque seco donde se genera calor, entonces la temperatura en este momento en el bosque seco es un poco más alta que la que estamos acá. Eso le iba a preguntar mi ingeniero, o sea, al momento de, por temporada, porque hay que recordar la gestación, entonces ese bosque seco como que más frágil es cuando Guayaquil se, a las altas temperaturas. Exactamente, en temporadas ya de diciembre, enero, febrero, incluso hasta marzo y abril que se extiende la temperatura en nuestra ciudad porque es una temperatura de playa, una temperatura ya tropical, cambia la estación, ¿no? Todavía nos mantenemos, bueno, ya en esta temporada ya está comenzando a generar calor, pero estos bosques se ven frágiles en estas altas temperaturas y si nosotros le agregamos la contaminación, que es el vidrio, que es el plástico, el papel, se va a incinerar. Una colilla de cigarrillo puede incinerar un bosque, pueden quemar 9 a 20 hectáreas, entonces lo importante aquí y que lo que ocurre también en la sierra es lamentable, ¿no? Porque la mayoría de los incendios conectores son por colilla de cigarrillo. Por supuesto, eso increíble hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, se apagó la colilla de cigarrillo y es mentira, o sea, en la parte de adentro de lo que es el cigarrillo todavía queda funcionando un poco lo que es el calor y eso también provoca en ciertas partes que comience ese incendio. Ese incendio, sí, mire que todo va a parar a un lado, no es que uno, los malos procesos de reciclaje, los malos procesos de basura contaminante, no es que van a un lugar y ahí se pierden el mar, no, todo va a parar a un lado, todo es circular, entonces debemos ser más responsables de lo que nosotros consumimos ya que el 20%, por ejemplo, de la producción de plástico viene de los derivados del petróleo. Ok. Ajá, y actualmente nosotros estamos emprendiendo una campaña de poder reutilizar los recursos, pero utilizar los recursos quiere decir, no invitamos a las personas que consuman mayor cantidad de plástico, sino que sean responsables con el plástico que están consumiendo, por ejemplo, una persona diariamente genera entre 4 o 5 libras de basura diaria. Una sola persona. Sí, porque genera basura que ellos consumen, entre orgánico y inorgánico y genera también entre 4 o 5 botellas diarias porque se toma agua. Si no es más, ¿no? Si no es más, si, claro, toman agua, hidratantes, jugos naturales y todo es en plástico, ¿no? Por mayor facilidad, por tiempo, pero lo importante aquí es que nosotros, anteriormente nosotros utilizábamos termo-automatoso, no sé si se recuerda, que me grababa de fuera con la colada. De verdad que sí, todo el mundo utilizaba el termo. Claro, a mí me andaba. Pero ahora yo creo que lo hicieron más para las personas, no sé, que tienen una vida más fácil. Pero la zona de confort nos está causando un grave daño porque ese plástico que no es bien administrado va hacia las cuencas hídricas, a las cuencas de agua río dulce y ahí existen especies que nosotros consumimos. Miren, es el microplástico que se comen las especies. Ese plástico va a nuestro estómago y eso ya lo dicen los gastroenterólogos. Claro. Ciertas enzimas o cuando hacen la endoscopía o algún tratamiento en el estómago, ¿ya encuentran microplástico? Sí, sí, encuentran, sí, porque las especies que nosotros consumimos están consumiéndose en microplástico. Ahora, lo lamentable es que en ciertas partes del mundo, por ejemplo, hablo de Honduras y otras partes más, se ven gráficamente videos, videos aficionados de diferentes vegetalistas que suben la cantidad de olas de plástico. O sea, lo importante aquí es que ya en Ecuador ya tenemos una ordenanza, una ley también. Eso le iba a decir, porque hay personas que, por ejemplo, a pesar de las medidas que han tomado algunas autoridades, hay personas que todavía no toman en conciencia, en el conocimiento de este tipo de temas, porque dicen, ay no, tal vez en su momento no lo ven tanto así, no los ven como para un futuro. En cambio, las personas que dicen, no, sabes que yo quiero cuidar el hogar, porque hay que recordar que los bosques o el mundo, la naturaleza y todo, no solamente es para nosotros, sino para las personas más adelante, sus hijos, los nietos, bisnietos, etcétera, ¿no? Claro. Sí, por eso nosotros acudimos a diferentes medios de comunicación, entre eso está el canal TV Digital, para sembrar esa conciencia y una construcción colectiva, ¿no? Una construcción colectiva, ¿qué quiere decir? Es decir, que todos aprendamos, todos, todos, porque el medio ambiente no es para ricos y pobres, es para todos. Por supuesto. El aire que respiramos es para todos, el agua también y el mismo los productos del suelo. Y es gratis, hay que aprovechar. Hay personas que dicen, no, sabes que lo gratis no lo prestan atención y no lo toman en cuenta, en cambio las personas prefieren pagar, imagínense donde más adelante, ahorita, por ejemplo, el agua lo venden antes, antes, este, el agua es un recurso también que hay que cuidarlo demasiado, demasiado, porque tampoco hay que esperar, imagínense, si solamente cuando se le va el agua un día, la gente padece. Y en tiempos de pandemia, imagínense, que se vaya el agua es lamentable, ¿no? Ahora, lo que puedo resaltar de lo que acabas de mencionar, estimada Carla, es que los recursos naturales son finitos, tenemos la breve condición de, algunos ciudadanos piensan que los recursos naturales son infinitos, ¿no, señores? Esto en algún momento se puede acabar. Por supuesto. El recurso natural más importante que nosotros nos da vida y que es vital, que el 70% de nosotros, nuestro cuerpo, es agua, el agua. Y si nosotros las malgastamos, las contaminamos con plástico, generamos malos procesos en las empresas, contaminamos ríos, afluentes, entre otros, esteros, lagunas, manglares, estamos deteriorando una cadena de alimentación de especies y no estamos preservando para las generaciones futuras. Lo que tú mencionaste es muy importante porque nosotros queremos ver a nuestros nietos, hijos. Por supuesto. Crecer y ver el manglar, pues. Así es. El manglar. Y, mi querido ingeniero, vamos a hacerle una pausa, vamos a darle la bienvenida a mi querido Omar, que ya está con nosotros en el programa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos activos aquí día viernes hablando un poquito del medio ambiente. Realmente súper entretenido, súper bonito poder tomar esos temas que son de actualidad. Es el país, es el mundo en el que vivimos y es sumamente importante que lo tengamos en lo cuidemos todos, ¿verdad? Estaba escuchando por acá todo lo que estaban hablando, estaba también revisando un poquito sobre las noticias que genera el medio ambiente en el Ecuador actualmente. Bueno, se habla un poquito sobre, más allá de todo, se habla sobre un plan sostenible para la Amazonía. Este, hasta el 2030 se habla un poquito de la pesca, de una pesca consciente, algo así. Estaban desarrollando también uno de los temas, mi querido ingeniero, ya que lo tenemos aquí, podemos también, este, liberar un poquito esas dudas. Aparte de eso, que es viernes, que nos sentimos súper bien, a toda esa gente linda que ingrese en este momento a Facebook. Yo ya estoy ingresando aquí a Facebook. Tenemos sorteo, Marquito, tenemos sorteo. A ver si producción lo pone para que la gente que ya se está conectando, vamos a mandar las saluditos a Denise, que ya está compartiendo, Eduardo, besitos, Paulita Vargas, gracias mi amor, Kalev, gracias, Steven, a todas las personas que se están conectando, pues tenemos sorteo. Ahí está en pantalla. El día de hoy se van, todas estas dos semanas hemos estado hablando sobre este sorteo, ¿qué tienes que hacer? Solamente compartir el programa del día de hoy, seguirnos en Instagram como arroba canal TV Digital y dejarnos tu comentario el día de hoy en el programa. Y ya estás participando. Carlita, ¿qué se van a llevar? ¿Qué se van a llevar el día de hoy? Pues una sandalia súper hermosa. Atenta, mi gente, atenta, mi gente, porque nos vamos de sandalias, así es. Se puede ganar esa sandalia tan solo dándole compartir. Por eso yo ya entré en Facebook, entré en Canal TV Digital online, entré a la programación que tenemos en este momento y le di compartir, porque yo también puedo ganarme esa sandalia, se la puedo ganar a mi mami, ¿sí o qué? Por supuesto, todo el mundo, ya sea hombre o mujer, pueden compartir. Y el ingeniero también dijo, yo quiero participar y también está participando el ingeniero. Ya lo compartiste, de verdad, ya lo compartió. Discúlpeme que lo haya toqueado, ingeniero, lo siento. Bueno, seguimos con nuestro tema súper importante que la gente mire, ingeniero, están comentando, dice, hay que tener más conciencia cuando se visite un sitio, siempre dejar más limpio de cómo se encontró el lugar. Por supuesto. Esa es una persona que también toma conciencia. Sí, y además, bueno, yo el fin de semana estuve en la playa, este fin de semana también voy a estar en la playa y cada vez que voy a la playa termino recogiendo desechos de otros. Pero eso no, eso no es lo que debemos hacer, lo que nosotros necesitamos, ¿no? Claro. Si no, las personas que van a la playa y generan contaminación, llevan a sus mascotas incluso, que la pueden llevar, sí, pero tienen que llevar algo para también retirar los desechos que se generan, ¿no? Eso es lo importante aquí, lo fundamental, es la educación ambiental y las buenas prácticas ambientales. Así somos responsables con lo que tenemos, nuestras áreas protegidas, nuestros bosques protectores, nuestras playas. Es nuestra casa y no debemos ensuciarla. Es así de simple, es así de sencillo y tenemos que trabajar en eso y lo estamos haciendo muy bien. Ingeniero, ¿y cuál es el protocolo o cuáles son las seguridades que están tomando las partes encargadas sobre este tema? Bueno, en el tema de los bosques secos, para poder hacer este aspecto preventivo, estamos haciendo una campaña, como les dije, en territorio, ya estuvimos en Cerro Paraíso, esta semana vamos a estar... El Cerro Paraíso es el que queda acá por... Por el colegio público, sí, 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 exactamente, al frente de ese colegio, pero también vamos a estar en el cerro, en el Bosque Azul, en la Prosperina también que está dentro de una universidad particular. Vamos a estar también en el Cerro Las Iguanas, en Colorado y en otros cerros también que son muy importantes, en el Carmen también, porque tenemos que hacer este efecto multiplicador. Se están uniendo más personas, más voluntarios, estamos creando también un observatorio ambiental. Es más, hoy nos reunimos para ya hacer de manera formal, la creación de este observatorio ambiental, que va a ayudar, sí, a dar soluciones al país en temas ambientales, no solo del Cerro de Huayquil, estamos hablando ya a nivel nacional y eso es lo que estamos trabajando ya con la experiencia que tenemos más de 12 años. ¡Wow! Trabajar, trabajar todo este tipo de temas es un tema que de verdad de nunca acabar, porque hay personas que, aparte de que toman conciencia, hay personas que toman conciencia y hay otras que se les olvida, mi querido ingeniero, y eso pasa todos los días. Ingeniero, dos puntitos a recalcar. Este Black Friday también va a traer incidencia en el medio ambiente, ¿verdad? Por el consumismo, por todo eso, va a traer incidencia, entonces también tenemos que tener un poquito de conciencia en ese estilo. Hablaba un poquito sobre la pesca sostenible que se está realizando en Manta y en Manaví. Ellos comenzaron con una iniciativa para pesca sostenible digitalizada, o sea, va a haber un sistema digital que los va a los pescadores a beneficiar mucho en cuestión de trabajo y todo esto, en pos de que bueno, somos un país pesquero también, somos un país pesquero y vamos a por ese camino, entonces tenemos que también preocuparnos un poquito en eso, por los océanos y todo eso también tiene que ver mucho con el medio ambiente, ¿verdad? Por supuesto, cuando hablamos de pesca sostenible hablamos también de que no debemos sobreplotar lo que nosotros consumimos, por ejemplo, que se lleven todo y no dejen nada. En su momento lo que pasó con los barcos chinos, ¿ah? En su momento lo que pasó es lo que está pasando. Y sigue, no, no, no acaba, no, dice que se moderó en cierto punto, pero no acaba, no acaba totalmente. Los barcos chinos hacen un efecto circular, se quedan en Ecuador, pasan por Perú, luego van a Argentina, Chile, Costa Rica y es un círculo, ¿por qué? Porque ellos en la industria china ya no tienen dónde obtener los recursos que hay en los países latinoamericanos y vienen a nuestras costas y se llevan todo, porque no estamos hablando de embarcaciones pequeñas, estamos hablando de flotas. Por supuesto, ellos tienen la capacidad de... Tienen la capacidad enorme. Enorme, nos ganan en tecnología, nos ganan en seguridad, nos ganan en embarcaciones, en tripulación. O sea, además de generar contaminación con el diésel y con otros hidrocarburos que generan combustión, también generan contaminación porque se ha visto en todo el perfil de la zona de Santa Cruz y de Cristóbal, San Cristóbal, contaminación por plástico. Entonces... Claro, y eso también, mi querido ingeniero, disculpe que la interrumpa, hay que también mencionar que en Galápagos, a pesar de que es una isla, como todo el mundo le dice, encantada por toda su diversidad de flora y fauna y especies y todo, también corre mucho riesgo porque también van bastante turistas. Por supuesto, sí. En esta época de pandemia, no le puedo decir porque no tengo conocimiento, no sé si usted me puede un poco decir, si al momento de que los turistas van allá, ya es poca la cantidad, porque hay que recordar que con el distanciamiento, todos los países están como que permitiendo ya el ingreso, pero poco. Bueno, ahora debido a la pandemia que ocurrió en nuestros países y que ha ocurrido en otros países, ha bajado el tema de divisas, que son el ingreso de los extranjeros o personas casi como nosotros que viajamos a Galápagos, entonces poco a poco se están reactivando. Pero sin duda alguna, en este tiempo de pandemia, que es un tiempo de crisis económica también, vemos las embarcaciones llenas que se nos llevan nuestras especies, bueno, lo importante aquí es que hace un mes ya apareció el tiburón ballena, ¿se acuerdan que habíamos hablado del tiburón ballena que se había extraviado del satélite, pero apareció, parece que dentro de eso fue uno de los... Estaba de parranda, ingeniero, estaba de parranda el tiburón ballena, ¿no? Regresó, es que tiene un satélite y regresó, regresó. Eso es lo importante, o sea, lo fundamental aquí es que esa especie ya no existe. Entonces, su reproducción va a ser muy importante y espero que ahora las autoridades tomen cartas sobre el asunto y lo importante aquí es que nosotros estamos trabajando en la educación ambiental, la educación ambiental para todos, como decía, estamos creando un observatorio ambiental que va a servir con un fin ciudadano, un fin ciudadano, como usted decía, tenemos que aprender desde casa las buenas prácticas ambientales, a saber reducir, reciclar. Ahora, cuando yo digo reciclar, no es que vayan a comprar el plástico, así como dijo nuestro compañero en tema del Black Friday, ¿no? O sea, compran el plástico, pero al final todo eso es funda, todo es envuelto, todo es empaquetado, es una zona de confort, sí, es un tema de promoción, sí, pero no generemos contaminación. Acuérdense que todo esto es contaminante. Tenemos gente que nos está escribiendo por acá, este, Denise pone, ¿por qué no hay control con esos barcos, pone? Con los chinos, ejemplo, ¿por qué no hay control de esas, de, por qué no se puede controlar, este, ingeniero, eso creo que pasa por el hecho de que cierto territorio puede controlar Ecuador, pero cierto territorio no, algo así, con acuerdos que tienen con el país de vecino. Les explico un poco, en la Comemar, los derechos del mar que se firmó hace unos 10 años, dentro de eso nosotros retrocedimos las intenciones que teníamos anteriormente. Claro. Sí, en el 2012 teníamos hasta las 200 millas, pero ahora reducimos más allá de 180 millas, y lo que creemos es que se aumentan hasta las 350 millas que son aguas francas internacionales que están entre la zona de Ecuador continental y la zona exclusiva de Galápagos. Ahora, por nuestra amiga Denise. Sí, Denise. Entonces, las embarcaciones flotas chinas, en situa alguna, nos superan en tecnología, en tripulación, en infraestructura, entonces, por ende, nosotros siendo un país latino, también debemos unirnos a otros países que sufren las consecuencias. Entonces, no solamente pasa en Ecuador, como les decía, es un círculo, están cierta temporada, como seis meses aquí, luego van hacia Perú por el calamar, luego van hacia las costas de Chile, y luego van a Costa Rica, y así, así van, y se van llevando todo, todo, porque ellos tienen población que alimentar. Nos superan a nosotros. Claro, altísimo. Por eso también tienen la restricción de que solamente pueden tener un hijo por familia. Sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces, lo que nosotros también nos damos cuenta, y yo vuelvo a indicar, es que los recursos naturales, o el manejo sustentable de los recursos, tenemos que aprovecharlos, sí, pero son finitos. Claro. En un momento van a tener su etapa de... De escasez. De escasez. Y ahí es que va a venir la grave situación, ¿no? Querido ingeniero, ayer estaba viendo una noticia que habían visto en Galápagos, un pingüino blanco. Sí, sí, sí. Eso fue el boom, así. ¿En serio? Sí, sí, la naturaleza es sabia. Blanco, blanco. La naturaleza es sabia, solamente que nosotros, cuando nos producimos con tecnología, con maquinaria, con la destrucción, ahí desequilibramos lo que ya está querido. Por supuesto. Lo que ya está equilibrado. Y rompimos en lugar de la naturaleza. El ciclo, sí, el ciclo natural. Sí, el ciclo natural. Un pez remo también salió súper grande también en videos en redes sociales, ¿verdad? Por supuesto. Unos de estos pez remo. Bueno, en un poquito de la cultura popular se dice, ay, no, cada vez que salen estos peces remos súper gigantes, va a haber temblores, va a haber catástrofe, ¿sabes? Pero bueno, eso es un poquito más, no está comprobado científicamente ni nada. Es más del argot popular, ¿verdad? Sí, en realidad son mitos, son mitos, leyendas, en realidad, pero sin duda alguna nos deja una experiencia que la naturaleza es sabia y da sus frutos de acuerdo a su equilibrio y lo que quiere. Ahora, todo ecosistema es equilibrado. Si un momento hay una sobrecarga, el ecosistema se va a encargar de que esa sobrecarga pase a su estado equilibrado. Por supuesto. Es lo mismo que cuando uno tiene fiebre, o sea, los anticuerpos del ser humano responden a eso y hace el equilibrio, sí. Las personas piensan en la medicina, ¿no? La naturaleza sigue su rumbo siempre, ¿verdad? La naturaleza es sabia, dicen por ahí. Por supuesto, es sabia. Y lo que yo vuelvo y repito es que todo va a parar en algún lado. Si usted no bota la basura como debe ser, eso va a parar por un conducto de aguas lluvias, va a parar hacia el estero y luego hacia los mares, a las playas. Y eso va a ser un efecto contaminante por 500 o 600 años, ¿no? Muy bastante, claro. Y su Instagram, su Instagram. Carlita, dígale, disculpe, el Instagram de nuestro querido ingeniero que nos estén preguntando por ahí. Ah, me pueden seguir en las redes sociales, en mi Instagram personal, x.salgado1, x.salgado1. Ajá, y también en mi Instagram de mi organización ecológica, arroba tu, tu, su guión bajo, verde, así es tu. Arroba tu, su guión bajo, sí, verde. 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 O sea, no como que vas a un patacón, sí, que es la hora. Sí, sí, tú veras, claro, es la hora, sí. No, pero está bonito. Sí, lo bueno es que estamos invitando a las personas, a los ciudadanos, a jóvenes, a todas las familias enteras que se unan a este trabajo ambiental. Mi querido ingeniero, disculpe que le interrumpa, ahí tenemos su Instagram, x.salgado1. Va a estar de nuevo yendo, porque usted no descansa, se va a playas a tener este trabajo también. Bien, ¿qué días o qué, cuál es su próximo itinerario para ir, va a ir a los cerros? ¿Cuándo nos lleva el ingeniero? Bueno, sí, encantado de llevarlos y encantados de que ustedes puedan transmitir a través de estos portales digitales que son muy buenos ahora en tiempos de pandemia. Esta información importante, el tema ambiental, va a generar siempre contenido en cualquier canal tradicional, puede ser canal también a través de digital, radio, entonces todo va a ser, todo sirve, todo suma. Todo suma, sí. Este fin de semana voy a playas, como les tengo una invitación, me voy a aclarar hasta el domingo, en realidad voy a hacer unas capacitaciones, talleres, pero también voy a... Las mingas, las mingas. Las mingas también, voy a disfrutar un poco de la playa, del sol y del aire llorado, ¿no? ¿Quién como usted, ingeniero? Y también este, el próximo fin de semana sí los voy a invitar porque tengo una actividad en un bosque protector aquí de la ciudad de Guayaquil. Nos lleva, nos lleva, ingeniero. Ajá, es que nosotros nos lo sumamos, ¿no? Sí, sí, tiene que sumarse ustedes y todos los que quieran proteger nuestro medio ambiente, acuérdense que es nuestra casa y nuestra casa siempre va a ser, siempre va a ser protegida. Por supuesto. Sí, por supuesto, sí. Siempre debe ser protegida por todos nosotros. Mi querido Omar, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y ya regresamos? Carlita, claro que sí, ya nos vamos a un corte, pero no se olviden, miren por acá estoy compartiendo en todos los grupos, estoy compartiendo con mis amigos vía Messenger, estoy compartiendo en todos lados porque tenemos un sorteo especial. Y si tú quieres ganarte unas zapatillas súper bonitas, pues mantente en el programa. Ya regresamos con este sorteo, ya regresamos con otro invitado espectacular, así que no te puedes desprender del programa porque esas zapatillas serán tuyas, así que se las puedes regalar a tu mamá, a tu novia, a quien tú quieras. Ya regresamos, chicos, volvemos. Ya venimos. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. ¡Hey, hey, marito! ¿Ves? ADN Deportivo, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa con todos los partidos de la semana. Y no solo de fútbol, también hablaremos de tenis, básquetbol, UFC y deportes en general. Pero te has olvidado de alguien, mire esta belleza. Hola, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Serrano y estaré con ustedes también todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Pero ya dijimos de 10 de la noche. No importa, lo volvemos a decir, de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa diferente. Por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámano y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y bueno, familia, qué gusto tenerlo aquí, ingeniero, a toda esa gente linda. No te puedes enganchar porque se viene un sorteo espectacular. Aquí vamos a estar con ese sorteo de las zapatillas. Todos se quieren ganar las zapatillas. Muy bonitos los diseños, un sorteo muy bonito por allá. Tenemos una imagen, si tiene mi querido productor, que me la ponche por ahí. Esa imagen especial, así es. Los pasos ahí están en la, ¿cómo se llama? Pasos a seguir. Comparte el programa del día de hoy. También tienes que seguirnos en Instagram. ¿Cómo estamos en Instagram? Después de eso, vienes de nuevo a nuestro envío y dejas tu comentario en el programa. Y listo, ya estás participando el día de hoy. El día de hoy se van esas zapatillas. Muy bueno, muy bueno, Carlita. Ahí están los pasos a seguir súper fácil. Así que en este momento ya puedes ingresar. Así es. Bueno, mi querido ingeniero, muchas gracias por tenerlo acá. Le repito al Instagram a toda la gente que nos está viendo. Sí, mis redes sociales son arrobatuso-verdex.salgadono. Y no se olviden que aquí nada se destruye, todo se transforma. Nos veremos en la próxima actividad ambiental con todos ustedes. Gracias a todos. Perfecto, muy bien, mi querido ingeniero. Miren, no se me vaya todavía, no se me vaya. Ahí está el Instagram de ustedes. Quiero anunciarle a la gente que está acá conectada con nosotros en este momento lo que les estaba diciendo, que pueden compartir el programa. Se van a llevar un sorteo especial. Y es súper fácil. A ver, solo tienen que ingresar a Facebook, a nuestra productora TV Digital. Aparte de eso, también lo pueden ingresar en YouTube, mi querido ingeniero. Y súper fácil, súper fácil. Por supuesto, sí, ya yo lo compartí. Espero también participar de ese sorteo. Bueno, sigan adelante y éxito siempre, ¿no? Familia, aparte de eso, les tengo hoy un invitado súper especial. Así es, ya Carlita está con nuestro invitado. Y quiero comentarles de quién se trata. Pues nada más que del Dr. Jenner Sánchez. Así es, vamos a estar hablando algo súper especial. Ya le doy el paso por allá, mi querido Dr. Jenner Sánchez. Está con Carlita. Carlita. Bienvenido, mi querido doctor. ¿Cómo está? Bienvenido al programa En Sintonía con los Expertos. Preséntate un poco para que la gente vaya conociendo un poco más sobre su trayectoria. Bueno, muy buenas tardes. Soy el Dr. Jenner Sánchez Cepeda. Soy cirujano plástico, reconstructivo y estético. Formado en la Universidad de Guayaquil y en el posgrado del Hospital del Seguro Teodoro Maldonado Carbo. Bueno, previo a esto, pues muchos años de experiencia de residencia en cirugía general. Pues son requisitos básicos para poder ingresar a realizar la especialidad. ¿Cuánto? Dígame, dígame. Disculpe, me quería que Arlita interrumpiera por allá. No, se preocupe. Doctor, déjeme darle la bienvenida. Déjeme darle la bienvenida acá con nosotros. Un profesional totalmente, bueno, ya reconocido también aquí en el medio ecuatoriano. Me da mucho gusto tenerlo por acá. Se va a tratar un tema muy particular, que es la pregunta de todas las personas que siempre nos están viendo cuando se trata de cirugía. Se habla un poquito sobre cuando se ponen los implantes. Así es, muchas mujeres se preguntan, ¿voy a poder dar de lactar? Cuando me hagan los implantes, ¿voy a poder quedar embarazada? Creo que es una de las preguntas de esas más especiales que hay por ahí. Para que luego, mientras vayamos desarrollando, resolvamos esos temas, ¿no? Entonces, por allá, igualmente hablando un poquito. Siga, Carlita. Por supuesto, eso yo también, esa era mi pregunta. Tú me robaste. Mi querido doctor, esa es la pregunta que yo le iba a hacer. Las personas que se ponen estos tipos de implantes, ya sea el tipo de volumen, no importa. Pero sí pueden dar de lactar. O sea, comienza la distribución de la leche materna normal, en secuencia, como siempre, a las mujeres de pasas. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, es un tema que es muy, muy, pero muy consultado directamente por las personas. Siempre preguntan lo mismo. Al momento de irse a una consulta. Al momento que están en la consulta, en realidad, les llama mucho la atención porque tengo muchos pacientes jóvenes que aún no han sido mamás. Entonces, parte de sus inquietudes es, ¿qué va a pasar cuando queden embarazadas? La respuesta es sencilla. En realidad, no pasa absolutamente nada. La prótesis en sí no incide ni interfiere sobre la glándula. Existen varios lugares donde se la puede colocar. Y va a depender de esto, en realidad, el tema de que puedan aumentar o disminuir el volumen. Simplemente, la glándula nunca se toque. Entonces, mi querido doctor, y al momento de, por ejemplo, el volumen, hay personas que se ponen implantes pequeños. Hay personas que se ponen implantes demasiado grandes. ¿Eso tampoco interrumpe en lo que es la leche? No, en realidad no. Por eso le explicaba el tema del lugar donde se pone la prótesis. La prótesis normalmente tiene tres lugares donde se puede colocar. Se coloca detrás del músculo, que es una práctica que en realidad está circuncrita estrictamente a la parte reconstructiva. Es decir, a personas que han perdido sus mamas por el tema del cáncer, que han sido mastectomizadas, o alguna otra patología que impida que exista suficiente tejido glandular o tejido por encima del músculo como para cubrir la prótesis. Tenemos inmediatamente por debajo de la glándula, que es el espacio subglandular, y luego está el espacio subfacial, que es, se coloca justo por debajo de la membrana que cubre el músculo. Que es el lugar en realidad en el que prefiero ponerla o colocarla yo. Mire, son temas que de verdad, mi querido Omar, hay que despejar un poco, porque hay personas que dicen no, al momento, e incluso tienen miedo de hacerse algún tipo de operación. Dígame. Sí, muchas veces, y les digo más o menos en ese sentido porque lo he escuchado, algunos incluso piensan que se hacen la abdominoplastia y la marcación HD, y piensan que ya no van a poder quedar embarazadas. Y creo que esto, doctor, y si usted me lo desmiente, eso también es un mito. O sea, dicen, ah, te hiciste la marcación HD, te hiciste la abdominoplastia, la hipoabdominoplastia, ya no vas a quedar embarazada. Aparentemente dicen que no, o sea, que sí vas a poder quedar embarazada. ¿Es o no es verdad esto, doctor? Bueno, si está en una edad fértil y no tiene ningún método de planificación familiar, evidentemente sí va a quedar embarazada. Van a existir ciertas restricciones en cuanto a la capacidad de crecimiento del útero, puesto que dependiendo del procedimiento que se realiza normalmente, se constituye un corset interno, un corset interno en el cual se afina la cintura, en el cual los músculos rectos abdominales se pegan completamente para dar un poco más de afinamiento, lo repito, en la zona de la cintura. Entonces, al eliminar la piel redundante y hacer tensión por fuera del abdomen, estamos limitando el interior. Entonces, al momento de que se quiera desarrollar el útero, va a tener un poco más de restricción al crecer y va, obviamente, a presionar la cintura. ¿Puede haber riesgo un poco, por ejemplo, si una persona se hace la lipo, y a los tres meses, porque sí suele pasar, Sí, demasiado, ¿no? ¿Le ha pasado algún paciente? Sí, muchísimo. ¡Wow! No puedo. Yo si me hiciera algo, no, esperaría bastante tiempo. Yo creo que hay personas que, tal vez, no sé, entrando en tema, mi querido doctor, ¿eso le impidiría un poco, como usted dijo, el momento del útero poderse expandir? ¿Esto tendría alguna complicación al bebé o al momento de la ciencia que se hace lo que es la reducción del abdomen en la herida? No, en realidad, si ya está completamente cicatrizado, un proceso cicatrizado demora, va alrededor de las seis semanas. Ah, ok. Posterior a las seis semanas, ya es muy... Un mes y medio. Exacto, ya es muy difícil que esa herida se vaya a abrir por cuestiones de presión, o de ejercicio, o alguna cuestión interna como el embarazo. Restricciones como tal dentro del producto, o problemas o complicaciones con el embarazo, si no son por parte de la madre, por parte genética, o parte ginecológica mismo, no van a existir. Hay casos muy raros en los cuales se presenta un poco de restricción en el crecimiento del bebé, o simplemente, al no tener mayor espacio para crecer, puede existir algún problema de embarazo complicado al final, pero con el tema de la fecha de parto. Ok. ¿Se le puede adelantar? Se puede adelantar un poquito. Normalmente, los problemas se presentan más en la mamá, porque, como le decía, al crecer el útero, comprime las píceras, comprime todo el interior del abdomen, y sube el diafragma comprimiendo y dificultándole tal vez un poco más la respiración. Dependiendo, obviamente, de los factores natales en el cual el bebé puede crecer mucho y ocupar más espacio, o puede ser un producto pequeño en el cual no va a presentar ninguna complicación. Mi querido doctor, yo le quiero preguntar alguna anécdota que alguna paciente que le haya dicho algo así, no sé, voy, por ejemplo, yo no tengo nada, y voy a hacerme, como sea, ponerme implantes, diga, y le vaya así donde usted, doctor, gracias que me cambió la vida, no sé, algo que a usted le haya causado demasiada risa. La puta verdad. Esas anécdotas especiales. Sí, es verdad que sí. O que suele haber, ya no sé. Recordemos atrás. Tiene por ahí alguna cosa. Risa como risa no, pero... Yendo al tema de los embarazos, hay algo muy parecido. Y no solo es una, son algunas que en realidad, tal vez no son las mejores anécdotas, pero sí sucede. El tema es que una vez, una vez, hace algunos años, tengo una paciente que vino de España. Ok. ¿Hacerse la...? Se hizo completo. Ok. Se hizo abdomen, aumento de glúteo, y se puso chinchis. Era una persona, este, un poquito mayor, un poquito mayor, y el esposo bastante joven. ¡Wow! El esposo bastante joven. El tema fue que después de la cirugía, fue al control, a la semana, fue al ser en control sola. ¡Ya! Sola, sola. Entonces, ¿qué pasaba? Que el, el, le pregunté por el, por el esposo, que había sucedido con el esposo, y me dijo que ya no lo necesitaba, que con el cuerpo que tenía ahora, se podía conseguir uno más. ¡Chuta! ¡Wow! ¡Chau! Y el cuerpo la cambió. Exactamente. Triste, ¿ah? Triste esa anécdota, triste esa anécdota. A ver, chuta, o sea que ya se puso la chicha y se puso todo, ya quedó 20 sobre 20, y el novio, ¡chao! Fuerte, ¿ah? Fuerte, fuerte la anécdota. De verdad que me queda... Hay casos, de verdad, hay casos, y me imagino que le han de haber pasado millón otros, que ahorita no sabe borrar, pero usted va a decir... Mi querido, mi querido productor, si ya me tiene listo por allá, también vamos a, vamos a, vamos a, este, para que lo sigan a mi querido doctor, en arroba Jenner Sánchez, ese, así estamos, ¿verdad?, en Instagram, ¿verdad? No, arroba, punto, perdón, arroba doctor punto Jenner Sánchez. Chéverísimo, arroba doctor punto Jenner Sánchez, así lo podemos encontrar en Instagram, pero también allí subió un poquito de su trabajo, más o menos, este, de lo que se realiza, ¿verdad? Sí, en realidad, en realidad, este, bueno, la mayoría de mis pacientes, por el sigilo y por la privacidad, no las muestro completamente, lo que muestro son quienes me han permitido hacerlo, y muchas que me han pedido que lo hagan, entonces, eso es lo que subo. Ahí estamos, ahí tenemos, este, en pantallazo, en Instagram, así es, doctor punto Jenner Sánchez, sí, así lo podemos encontrar en Instagram, baje un poquito a mi querido productor para ver, allá están los procedimientos, los highlights de mi querido doctor, ahí está, tenemos promociones también ahí, este, en su página. Sí, ahora por el Black Friday. Chéverísimo, por ahí, mire. ¿Qué promoción de 100, mi querido doctor? Por ahí veo algo del Lipo 360, ¿no?, este, se habla mucho sobre el Lipo 360. Se habla mucho del Lipo 360, existen, le han dado varios nombres, ¿no? Por lo general, en realidad, tenemos una Lipo, una Lipo normal, una Lipo normal, que es el contorneado del cuerpo, para darle la forma, ¿no?, cintura, derrier, ya cuando aumentamos un poco más de definición, existió lo que se llama la Lipo HD, tenemos también la Lipo 360, en la que es completamente, como lo decimos, 360 grados, brazos, piernas, contorno glúteo, aumento de glúteo, definición del abdomen, tienen, si lo quiere y si se puede, completamente marcado, sí, porque, en realidad, la marcación abdominal no es para todos los pacientes, ¿no? No, no, claro, incluso, este, mi querido Doc, este, muchas veces, algunas personas, algunos pacientes optan de que la misma grasa se la coloque en los glúteos, ¿no? Exacto. Y es beneficioso, ¿no?, porque es la propia grasa, no hay ningún problema, y es 100% mucho mejor que un implante, en todo caso, ¿no? Doctor, ¿y cómo hace con una paciente que, por ejemplo, no es tan gordita, no es tan rellenita, y se quiere hacer una, solamente marcar de riel, pero no, es delgada? Eh, bueno, aunque no lo crea usted, las pacientes delgadas suelen ser las que más grasa tienen. Ah, no, ¿en serio? Sí, 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 sí. A menos que sea, claro, una persona completamente fitness, deportista, que haga mucho gimnasio, que se dedique al atletismo o algún otro deporte, en el cual prácticamente, si tenemos la piel pegada sobre el músculo, siempre existe un poquito de grasa de donde modelar. O sea, usted la resaca, la resaca, la resaca. Exactamente, la vamos a todo. Excelente, excelente. Miren, doctor, en este caso también hay ciertos pacientes, las personas que nos vean, las personas que nos vean también en YouTube, así es, y que quieran escribirle a mi querido doctor y saber un poquito más sobre esto. Hay pacientes que tienen un cierto peso y que ya no pueden ser parte de, ya no pueden acceder a una liposucción, ¿verdad? Hay un límite de peso, es preferible en la cirugía bariátrica, ¿verdad? Exactamente, eso es una muy buena pregunta. O sea, existen y llegan a la consulta personas que pesan 300 libras y me dicen, doctor, quiero hacerme una liposcultura. Ok. Entonces, de poder hacerlo, se puede hacer, pero tenemos que tener algo bien claro. La liposcultura no es una cirugía para bajar de peso. La liposcultura es una cirugía para modelar el cuerpo. Hacerlo estéticamente visible. Exactamente. Si me llega una persona con ese peso, yo tengo límites para retirar la grasa, para que no se descompense el cuerpo. Obviamente, existen lugares en el medio que le van a ofrecer que le sacan 10, 20, 30 litros de grasa y eso es completamente perjudicial y peligroso. Muy peligroso. Peligroso. Es mejor optar por una cirugía bariátrica, ya sea un bypass gráster y con una manga gráster que es mucho más positivo, ¿verdad, doctor? En el caso de los pacientes que están con este sobrepeso, obesidad tipo 3. Obesidad mórbida. Mórbida, perdón. Es una cirugía que está dirigida a pacientes con obesidad mórbida, que en realidad también necesitan tener primero un tratamiento nutricional, porque tenemos que tener algo en cuenta. La comida es una adicción y las personas que son obesas de ese tipo son adictos a la comida. Entonces, mientras no se traten su adicción de base, no van a bajar de peso. No me diga así. Por más de un día que se realice. Doctor, y por ejemplo, las personas, yo tenía un caso de una amiga que ya era súper delgada, bueno, más o menos, la mandaron a subir un poco de peso para coger y me imagino extraerle un poco lo que es la grasa del cuerpo para moldearle. ¿También influye ese tipo de cambio? Sí, también, exacto. Cuando hay personas que requieren hacer un aumento en alguna parte de su cuerpo y lo quieren hacer con un tejido autólogo, es decir, la grasa propia, hacer una transferencia y no existe la cantidad suficiente para llegar al resultado que ellos desean, se los puede enviar a subir un poco de peso. Dejen de hacer ejercicio, aumenten un poco la comida, tengan un control nutricional para aumentar el peso. Porque por lo general, estas personas están por debajo de su peso normal. Están por debajo de su peso ideal, entonces aumentar un poco de peso inclusive les va a ayudar para verse mejor. Mi querido doctor, aquí ya le mandan saluditos. Clarita Chancuello dice, saludos al doctor Jenner Sánchez, el mejor cirujano plástico. ¡Qué lindo! Sofía Bravo también dice, muy bien. Saludos doctor a todas las personas que nos están mirando. Y si tienen alguna pregunta para mi querido doctor, ya sea sobre aumento de chichis, lipo, lipo HD, todos esos temas así que tú te quieres ver regia. Doctor, doctor, Carlita, hay ciertas mamitas que, ¿cómo se llama? Por el mismo embarazo, ¿no? Hay ciertas mamitas que el abdomen se les pone demasiado flácido e incluso que prácticamente les guinda, ¿verdad? Que queda totalmente así con estrías y todo eso. Entonces, ¿qué es recomendable para ellas? Porque si se hacen una lipo, me imagino que no modelan esto, ¿verdad? No se arreglan. ¿Qué es recomendable para ellas, digamos, en este caso? Bueno, existen casos escasos, ¿no? Por lo general, después del primer embarazo, a pesar de tener estrías, si es una mujer joven, es decir, que tuvo su primer hijo entre los 20, los 25, 28 años, debajo de los 30, dependiendo de la calidad de piel, puede que responda bien y puede que se retraiga. Muchos factores influyen, ¿no? Alimentación, ejercicio, el tono de la piel, todo eso nos ayuda. El tono también influye, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo influye el tono? Eso me va a decir qué capacidad de regeneración va a tener esa piel y qué tanta retracción yo puedo obtener después de hacer una liposición. ¿Y cuánto marcado va a quedar también? ¿Cómo se va a notar visualmente, no? Claro. ¿Cómo van a ser el tema de las estrías cuando retiras el tejido que lo sostiene? En realidad, aunque no lo crean, la grasa que está por debajo de la piel actúa como un pilar. Actúa como un pilar. Entonces, sostiene la piel. Si la piel por fuera es de mala calidad, es decir, está reseca, ha perdido la elasticidad, ha perdido el fibra cual, como pasa justamente en el tema de las estrías, si yo le retiro el pilar, se va a caer. Bien, doctor, yo tengo una pregunta especial y disculpen, ¿no? Poder aquí satisfacer algunas de las dudas que tenemos en tanto a... Cuando tenemos un profesional y un experto como usted dedicado a este tipo de cirugía estética que sea como sea, es algo que le da una satisfacción a las personas, ¿no? Por decirlo así, si sienten bien, te ves bien y tu vida se pone bien, ¿no? Eso es así de sencillo. Exactamente. Se habla un poquito sobre el botox, pero en el caso del botox, no, yo no me voy a poner botox porque, ¿sabes qué? Se me va a caer la piel, no quiero tener botox, ah, te va a colgar la piel, etcétera, es algo que tienes que ponerte ahí. Porque háblame un poquito sobre eso del botox y el ácido hilerónico que lo he escuchado, pero no tengo conocimiento en sí de qué es exactamente eso. Bueno, si estos dos productos en realidad son unos productos muy nobles, muy nobles, son prácticamente hipoalergénicos, producen unas reacciones mínimas, a menos que sea la persona tenga una hipersensibilidad terrible a ciertos componentes, no le va a pasar absolutamente nada. El botox es muy noble tanto así que lo podemos empezar a poner ya a partir de los 17, 18 años. ¿En serio? De manera preventiva. De esa edad se lo puede colocar. Pero en mínimas cantidades. Sí, en mínimas cantidades, de manera preventiva para no para detener el envejecimiento, pero sí para retardarlo, retardarlo un poquito. Existen las zonas, bueno, se puede colocar en la mayoría de las partes de la cara, incluso se las puede colocar en el cuerpo en casos muy específicos, ¿no? En casos muy específicos para tratar este tema de parálisis, y se puede utilizar en el tercio superior, como parte reconstructiva también. Como parte estética, yo particularmente lo recomiendo solo en el tercio superior, es decir, la frente, lo que llaman las patitas de gallo y el entrecejo, que son las partes que se suelen marcar más. Yo a mis pacientes les explico de una manera que a mí se me hace muy fácil de comprender. Yo comparo el músculo que existe en la frente con el abdomen. Cuando el músculo del abdomen usted lo ejercita mucho, se marcan las rayitas, no se marcan los cuadritos. Cuando usted es demasiado depresivo, se marcan las líneas en la frente. ¿Por qué? Porque el músculo de acá está ejercitándose constantemente. ¿Cuál es la acción del botox? El botox lo que realiza simplemente es detener, paralizarme ese músculo que tengo ahí para que deje de hacer ejercicio y eso consigue que sea plano. ¿No rellena entonces? Sí, también, pero para el relleno tenemos el ácido hialurónico. Ah, ok. Ácido hialurónico se utiliza, bueno, se puede rellenar en muchas partes, es muy noble, como les dije, normalmente se utiliza en la cara, en surco, en los surcos nasogenianos, las líneas que se marcan acá, las líneas de marioneta, el poppet, tenemos unas líneas que se marcan aquí sobre la nariz, cuando son demasiado profundas, se puede rellenar. Existen varios tipos en realidad del ácido hialurónico con mucha densidad. Todo lo que tenemos que ver es es la densidad que tiene, ¿no? El reticulado que da para que sea más o menos maleable. Doctor, disculpe que me ha reído, pero usted dice unas patitas de gallo y me mira a mí. ¡Ah, es conmigo, es conmigo! No, 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 pero usted me dice, usted está diciendo, pero aquí hay unas gallitas, dice, y me mira a mí, yo, ¡guau! Aunque no tenga la misma dirección. Doctor, doctor, dígame algo, dígame, ah, entonces si es conmigo, ¿verdad? Este doctor, dígame algo, cuando se trata de eso del botox, o sea, pero la pregunta sí que la hacemos mucho, es verdad eso de que el rostro comienza como que a caerse un poco cuando va pasando el tiempo, ¿es culpable el botox o es culpable algo más en ese sentido? ¿O se pusieron algo diferente? No, la culpa de la caída del rostro va directamente en la gravedad. La gravedad, todos sufrimos la gravedad del planeta y todo por su peso tiene que empezar a caer. Lógicamente, al aumentar la edad se van perdiendo la consistencia, se van perdiendo ciertos elementos de la piel que la mantienen y se notan los signos de la edad. Es decir, esta parte de acá, su propio peso hace que caigan las mejillas, caigan y se comiencen a notar más los surcos. Siguen cayendo y se comienzan a notar los surcos acá. Es el trago de la edad, ¿verdad? Esos son los signos de la edad, en realidad. El botox en sí, lo que nos va a ayudar y en realidad sí nos ayuda, más que darnos un efecto adverso, nos ayuda a, no a detenerla, pero sí a demorarla. Controlarla y... A demorarla para que se demore un poco más. Mire, doctor, ¿cuántas veces recomendable es la apuesta de estos tipos de ayudas? ¿Qué es una ayuda? En realidad en el mercado existen productos muy buenos que pueden durar desde seis meses hasta un año. Lo recomendable para mantener una acción coordinada, para mantener el mismo nivel es hacerlo cada seis meses. ¿Cada seis meses? Cada seis meses en el caso del botox. ¿Y dependiendo de la edad? ¿O no? No, 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 no tiene nada que ver de la edad de realidad. No depende de la edad de realidad. Mi querido productor Poncho, que por ahí el Instagram de mi querido doctor para verlo una vez más y para que la gente que se conecte en YouTube, así es, en la transmisión en vivo que tenemos en YouTube, lo vaya y lo siga, así es, lo siga por acá, mi querido doctor, así es, arroba doctor punto Jenner Sánchez C. Así es, sígalo en este momento, mi querido Luis y Carlita, doctor Jenner Sánchez C. Mi querido productor, por favor, ya mismo, más adelantitos antes de terminar, me va a dar el nombre de la ganadora del sorteo. Ya tenemos ganadora del sorteo, lo tiene por ahí el nombre, mi querido productor. Mi querido Luigi va a regalarlo, le damos la potestad para que usted lo haga, elija, ahí vienen las personas. Ahí vienen los comentarios, ahí vienen los comentarios, vamos a ver, a ver quién se lo lleva, a quién se lleva esta pantalla. Vamos a estar dando la persona ganadora, me lo deje uno en papelito, por favor. Avísame mi querido, porque ya estamos llegando al final del programa, así es, ya estamos llegando al final del programa. Excelente, mi querido doctor, quiero agradecerle por estar aquí con nosotros, por satisfacer todas esas dudas que tenemos el día de hoy. Agradecerle a la gente que ha participado el día de hoy, mi querido doctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio que me han brindado para poder aclarar ciertas dudas que existen acerca de los procedimientos y de lo que básicamente engloba la cirugía plástica. Por supuesto, mi querido doctor, espero tenerlo, esperamos tenerlo también en otro programa, porque estos temas son demasiado extensos, y también hay personas que tienen alguna incógnita y al momento de querer realizarse algún tipo de procedimiento como es quirúrgico, en esos temas de aquí, como que dicen, no, esto, ¿cómo voy a quedar? o ¿qué va a pasar? O sea, entra en la duda, entra en la duda en qué mejor que usted, doctor, pueda sacar de la duda todas esas personas, algún número de contrato, algún número para que se comunique con usted, aparte de las redes sociales. sí, lo pueden hacer al celular o al WhatsApp, 0993-765-834 o al 093-964-7031. Confirmadísimo, a ver, repítalo por favor, más despacio, 09093-964-7031. Ya vamos a tener a la ganadora del día de hoy. Muchas gracias, Yo quería salir, capital ley, estaba que lo convencí de que se quede acá. Liggy, por favor. vamos a buscar a la ganadora, a ver, no, no lo hago yo, a ver, se lo paso para que usted mismo, a ver, o ya lo cojo yo mismo, yo mismo lo cojo, ¿qué dice usted? Ya, hágalo usted, hágalo usted, o no, mi querido, no, mi querido doctor, ya Mar, termina lo de hacer. Ya está, ya lo hice de una vez, ya está, a ver, vamos a ver quién es la ganadora, muéstrelo, muéstrele. Hay que darnos otros papelitos, hay que darnos otros papelitos, igual para el próximo sorteo que vamos a tener, los mismos papelitos participan, a ver, tenemos por aquí a mi querida, no sé si está conectada aún con nosotros, pero va a ganar, vamos a ver, mi querida Denise Alcibar, así es. Vamos a ver, mi querida Denise Alcibar, está todavía conectada para que eres la ganadora, vamos a estar conectándote por interno para que vengas a retirar el premio. Así es, el premio está, Denise Alcibar, ganadora de nuestro premio del día de hoy, muchas gracias por participar con nosotros, así que ven y escríbenos por interno, Anía Alcibar, ganadora de nuestro premio especial. Sí, ya, ahí está, ahí está, ya respondió nuestra querida Denise. Ay, chéverísimo, buenísimo, ya nos respondió Denise, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, hasta el próximo programa, en sintonía con los expertos, nos despedimos por acá, Carlita. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, las esperamos el próximo viernes, gracias doctor, un gusto haberte tenido el programa, a la una de la tarde, el próximo viernes conmigo, chao. Chao, chao. Vamos bailando, doctor. Chao. 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 Chao.